Bueno, buenos días, hoy vamos a hablar de subgrupos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea detrás de los subgrupos? Básicamente un grupo es un conjunto con unos elementos, uno de esos elementos es la identidad, para cada uno de los elementos pues yo tengo su inversa. Y la idea de los subgrupos es caracterizar una estructura algebraica que es un subconjunto de un grupo. Nos vamos a dar cuenta que los subgrupos son importantes porque definen la estructura de los grupos. Entonces, para esto necesitamos una definición para decir esa misma idea de una manera un poco más formal. Un subconjunto no vacío S de un grupo G es un subgrupo de G si S es un grupo bajo la operación binaria de G. ¿Listo? Entonces vamos a usar la notación vamos a decir que S es un conjunto de G si S es un subgrupo de G. Muy bien. Entonces, por ejemplo, un grupo G, los enteros, con la operación de la suma, en ese caso la identidad es cero, y para cada uno de los enteros yo puedo encontrar que su inversa sería igual a menos A. Cuando sumo A más menos A pues me da cero. ¿Listo? Entonces pensemos en en ese grupo de ahí y por ejemplo pensemos acá en el cero en el uno, en el dos, en el tres, en el cuatro, en el cinco, en el seis, en el menos uno, en el menos dos, en el menos tres, en el cuatro, en el seis, en el cinco, en el seis. ¿Listo? Entonces yo sé que esos numeritos bajo la operación de la suma forman un grupo pero me estoy preguntando si adentro de ese grupo existe un subconjunto de elementos que bajo la misma operación conformen un subgrupo. Entonces por ejemplo ¿qué pasa si cojo los pares? Entonces ¿qué son los pares? Son aquellos enteros que se pueden escribir de la forma dos a la K con K un entero, ¿cierto? Entonces por ejemplo está el cero, está el dos, está el cuatro. Entonces la pregunta es ¿los pares conforman un subgrupo? Si son un subgrupo bajo la misma operación deberían cumplir con las propiedades de grupo, ¿cierto? Porque así dice la definición. Entonces ¿qué pasa si yo sumo dos pares? Entonces si yo tengo dos pares por ejemplo que se pueden escribir de esta manera y esto lo puedo escribir como esto de acá es decir lo puedo escribir como un par. Entonces es cerrado bajo esa operación para un par en particular la inversa sería menos dos por K ¿cierto? Que también están los pares y cuando lo sumo pues me da la identidad y otra cuestión importante es que cero pues sería la misma identidad herida la identidad. ¿Listo? Entonces ese grupo que lo noto de esta manera el grupo de los pares es un subgrupo de los enteros ¿cierto? De hecho si lo pienso un poquito más los múltiplos de tres también serían un subgrupo los múltiplos de cuatro también serían un subgrupo etc. ¿Listo? Por el mismo argumento. Otro ejemplo entonces por ejemplo el grupo de permutaciones que se forma con un conjunto t igual a uno, dos y tres. Entonces en el conjunto de permutaciones habíamos puesto por ejemplo al uno, dos y tres al uno, tres y dos al dos, uno y tres al dos, tres y uno al tres, uno y dos y al tres, dos y uno. ¿Listo? Entonces yo tengo ese grupo de permutaciones y la pregunta es ¿será que existe dentro de ese grupo de permutaciones? Recuerden que ese grupo se define bajo la operación de composición otro grupo o un subgrupo entonces por ejemplo yo puedo hacer lo siguiente tratar de estudiar no sé este subconjunto de acá entonces recuerden que la operación que definimos acá es la composición entre permutaciones recuerden que este grupo es un grupo que es isomorfo al grupo de hidral asociado a los triángulos vamos a estudiar este pequeño subconjunto recuerden que queremos caracterizar algunos de sus subgrupos entonces por ejemplo vamos a ver si estos dos nos sirven de hecho aquí hay unos subgrupos que son triviales este de acá y el mismo P serían subgrupos ¿cierto? ¿por qué yo sé que son subgrupos? porque si yo no hago nada esa es la identidad la inversa de sí mismo y eso conforma un grupo y todos estos ya sabemos que conforman un grupo que es el grupo de las permutaciones muy bien pero estudiamos estas dos entonces construyamos una pequeña tablita para estudiar estas dos 1, 2, 3 1, 3, 2 1, 2, 3 y 1, 3, 2 veamos la tabla de multiplicación resultado de hacer la composición de estas dos permutaciones entonces escribamos esto como 1 escribamos esto como 1, 2, 3 permutémoslo cogemos elementos en este conjunto permutémoslo con esta permutación 1, 2, 3 esto es fácil ¿no? esto lo que nos dice es déjelo igual ¿no? entonces 1, 2, 3 con 1, 2, 3 lo dejo igual recuerden que aquí tengo la operación de composición que en el caso de las permutaciones sería hacer este reordenamiento y después este reordenamiento y dejarlo igual si yo hago este reordenamiento y después este de acá lo dejaría también igual ¿no? 1, 3, 2 aquí 1, 3, 2 y 1, 2, 3 reordenó 1, 3, 2 y no le hago nada es 1, 3, 2 aquí atentos ¿no? ¿qué pasa cuando opero 1, 3, 2 y 1, 3, 2? 1, 3, 2 operado sobre 1 aquí 1, 3, 2 lo que nos dice acá es que el 1 lo deja igual que el 3 lo que está en la posición 3 lo ponga en esta posición es decir aquí pondría el 3 y aquí pondría el 2 ¿qué dice acá? a través de esta permutación intercambia estos 2 pero ¿qué pasa si yo lo vuelvo a operar con este de acá? si yo lo vuelvo a operar ahí con 1, 3, 2 lo que nos dice es que lo que está en la posición 3 pongalo en la posición en la segunda posición 1 y lo que está en la posición 2 pongalo en la última posición 1, 2, 3 pues vamos a recuperar el mismo 1, 2, 3 simplemente ¿qué pasó acá? que la permutación 1, 3, 2 cuando la vuelvo a aplicar es 1 nos deja los números iguales es decir que este es la inversa de este de acá entonces verifiquemos si esto es un grupo esto es un grupo si tiene la identidad efectivamente la identidad está si para cada uno de los elementos está la inversa cada uno de los elementos por ejemplo 1, 2, 3 su inversa sería el mismo y para 1, 3, 2 su inversa sería el mismo ¿listo? entonces en este caso estos dos elementos de acá conforman un subconjunto de las permutaciones y ahí sería un subgrupo ok listo entonces veamos alguna una forma de caracterizar algunos elementos para caracterizar cuando un subgrupo es o cuando un subconjunto es un subgrupo entonces esto lo podemos ver como unos teorimitas entonces un subconjunto un subconjunto un segundo que estemos grabando si un subconjunto S del grupo G es un subgrupo de G si y solo si entonces la gracia es caracterizar cuando su conjunto sea subgrupo y pues podemos utilizar la misma idea de acá o la misma idea de acá para que sea subgrupo para que ese sea subgrupo lo primero que yo debería tener es lo primero que debería tener es un segundo acá paso acá ok lo primero que debería tener es que la identidad exista uno debe estar dentro de el subconjunto S recuerden acá que yo tengo un conjunto G y quiero con unos elementos y quiero ver bajo que condiciones ese subconjunto S de G es grupo entonces pues para que sea el de adentro sea grupo lo mínimo es que la identidad tiene que estar también se debería tener que si yo tengo un elemento A en S también tenga su inversa en S y debería tener que si A y B estén en S yo quiero que S sea un grupo entonces A por B también debe estar en S ¿listo? entonces aquí ¿qué hicimos? simplemente pues poner la definición de grupo ligada a la noción de subgrupo ¿y cuál es la utilidad del teorema? entonces el teorema nos sirve para mostrar que un subconjunto de G es un subgrupo y de hecho pues ese teorema fue el que utilizamos acá para verificar que esto fuera un subgrupo o que este de acá fuera un subgrupo ¿listo? que estuviera la identidad que para cada uno de los elementos de S el inverso también estuviera dentro de S y para cada parte del elemento se tuviera que su producto estaba dentro de S ¿listo? podemos plantear un par de teoremas adicionales para hacer una caracterización un poco más fina entonces el teorema acá que nos dice que si S es un subconjunto del grupo G entonces S es un subgrupo subgrupo de G si solo si S es no vacío y cada que A y B pertenezcan a S entonces A por B a la menos 1 también va a pertenecer a S ¿listo? entonces este teorema ¿qué nos está diciendo? nos está diciendo que dos cosas ¿no? nos está diciendo cómo caracterizar un grupo en una dirección o en la otra segundo acá vamos a ver si lo podemos demostrar entonces en una dirección por ejemplo en la dirección de acá entonces si S es un subgrupo lo que tengo que demostrar ¿no? en una dirección si es un subgrupo entonces es grupo ¿cierto? es un grupo por la definición de subgrupo entonces al menos debe tener un entonces al menos debe contener la unidad entonces es no vacío y si yo tengo dos elementos A y B en S como S es un subgrupo y todos los subgrupos son grupos entonces cuando opere A por B también debe estar A por B entonces este elemento por ser subgrupo debe tener una inversa y su inversa debe estar en S y tendría dos elementos de S A por B a la menos 1 y eso ¿dónde estaría? en S entonces ya lo tengo en una dirección ¿cierto? si es subgrupo se tiene que S no vacío y A por B a la menos 1 es S en la otra dirección supongamos que S es no vacío es no vacío es no vacío y que cada que y que y que para dos elementos A y B en S se tiene que A por B a la menos 1 también pertenece a S listo listo entonces ok entonces eso es lo que vamos a asumir ¿cierto? que si se tiene esto entonces se tiene esto de acá entonces en particular yo puedo por ejemplo coger el elemento A perdón acá puedo coger aquí el elemento A y el elemento A los dos elementos es el mismo elemento ¿cierto? A está en S entonces por lo que acabé de asumir A por A a la menos 1 también debe estar en S pero que es A por A a la menos 1 A por A a la menos 1 es 1 eso quiere decir que 1 está en S muy bien yo ya sé que 1 está en S entonces yo sé que A y 1 están en S si A y 1 están en S yo sé por lo de arriba que que 1 y A están en S lo voy a hacer despacio y yo podría decir entonces por lo de arriba por lo que acabé de asumir que 1 por A a la menos 1 también está en S pero 1 por A a la menos 1 es A a la menos 1 es decir que A a la menos 1 también está en S ¿listo? entonces yo verifique que 1 está en S que si A está en S A a la menos 1 también está en S y además yo podría tener yo podría tener que si A y B están en S por lo que acabé de verificar B a la menos 1 también está en S es decir que A y B a la menos 1 también están en S y si A y B a la menos 1 también están en S A por B a la menos 1 también está en S es decir que A por B a la menos 1 a la menos 1 que es A por B también estaría en S entonces yo que verifique que si se tiene esta condición de acá 1 está en S A a la menos 1 está en S y A por B está en S y usando el teorema anterior yo sé que S es un subgrupo entonces S es un subgrupo y lo tendría ¿listo? entonces ¿qué es lo que estoy diciendo? que es si se tiene que que para todos los A y B A por B a la menos 1 está en S entonces S es un subgrupo ¿listo? A y B en S ok entonces tengo otra forma de caracterizar cuando tengo un subgrupo y de hecho puedo tener otra forma vamos a ver que es bien interesante y nos va a servir esta demostración para razonar sobre algunas cosas más adelante si S es un subconjunto finito del grupo G es un subconjunto finito del grupo G aquí pongamos esto es importante vamos a necesitar ahorita aquí pongamos finito del grupo G entonces S es un subgrupo de G ¿listo? otra caracterización si solo si es no vacío y para todos los y para todos los para todos los A y B en S entonces se tiene que A por B pertenece a S ¿listo? entonces esa es otra caracterización adicional y funciona para grupos finitos por ahora ¿listo? entonces vamos a hacer la demostración a ver si podemos sacarlo entonces primero en una dirección ¿no? como antes primero en una dirección entonces si G es si S es un subgrupo perdón si S es un subgrupo pues es necesariamente un grupo y si es un grupo es no vacío ¿no? porque debe tener al menos la identidad es no vacío y como es grupo si yo tengo dos elementos de S como es grupo es cerrado bajo la operación es decir A por B también debe estar en S y eso me mostraría una dirección de la implicación ahora la otra dirección de la implicación entonces si S es un conjunto es un subconjunto no vacío y para para acá o para todos los y para todos los A y B en S entonces para todos los A y B se tiene siempre que A por B es igual a S ¿listo? entonces vamos a hacer la demostración acá entonces ¿cuál es la idea? lo que yo voy a asumir es que yo cojo un par de elementos y el producto de ese par de elementos está en S entonces en principio puedo coger por ejemplo A y A A y A están en S y lo que yo acabé de asumir es que el producto va a estar en S entonces A por A que es igual a A cuadrado va a estar en S ¿listo? yo ya sé que A cuadrado está en S entonces yo puedo decir A cuadrado está en S y A también está en S y por lo que acabé de asumir A al cubo perdón A al cuadrado por A que es A al cubo también estaría en S ¿ok? siguiendo el mismo razonamiento A al cubo y A están en S entonces A al cubo por A que es A a la 4 también está en S eso quiere decir que todas las potencias de A están en S yo puedo hacer por ejemplo yo arranco desde un A acá entonces A al cuadrado está en S A al cubo está en S y en general no sé a la N todos estos están en S pero observen una cosa aquí habíamos asumido que el subconjunto era finito listo si es finito en algún momento yo no puedo producir más elementos distintos ¿por qué? porque aquí yo tengo yo cada que voy acercando unos vamos que este es G este de acá marca un elemento este es finito ¿no? este de acá marca otro elemento este de acá marca otro elemento A A al cuadrado listo como el conjunto es finito en algún momento yo voy a dejar de producir yo ya no puedo producir más elementos con la potencia entonces en algún momento no se pueden producir más elementos elevando o con las potencias que es lo que tenía Casio con las potencias es decir que algunos de esos elementos tienen que repetirse entonces si yo escojo una potencia algún elemento antes debería repetirse entonces lo voy a escribir acá entonces si yo cojo A A cuadrado A al cubo todos estos pertenecen en algún momento llego A a la N pero como ya no puedo producir más elementos porque el conjunto es finito antes de esos en algún punto por ejemplo A a la M yo debo repetir elementos si yo sigo haciendo potencias en algún punto en algún punto yo vuelvo a pasar dos veces por el mismo elemento esa es la clave porque el conjunto es finito entonces necesitamos que el conjunto sea finito muy bien listo entonces lo que estamos diciendo de otra forma es que debe existir un M que sea menor estrictamente menor que N tal que A a la M sea igual a A a la N muy bien eso es de donde resulta ya que S es un subconjunto de un grupo finito listo entonces este elemento digamos el elemento L y este elemento pues sería igual al elemento L cierto entonces una pregunta aquí es una cuestión interesante es ¿cuántos saltos yo estoy haciendo entre este de acá y este de acá? ¿cuántos potencias adicionales estoy considerando en este punto? entonces en este punto estoy considerando aquí déjeme hacerlo así algo así como A a la N menos M saltos adicionales cierto entonces acá A a la N menos M saltos y esos A a la N menos L saltos yo yo los aplico y me vuelve a dar L ¿cierto? entonces yo arranco acá en A a la M y lo multiplico por A a la N menos M saltos y me vuelve a dar a la N ¿listo? pero yo sé que A la N es el elemento L y A la M es el elemento L y A la N también es el elemento L eso quiere decir que este A la M menos N es capaz de recuperarme los L altos eso quiere decir que A a la M menos a la N menos M sería ¿qué? pues el elemento total que me recupera desde L L es decir sería 1 pero A a la N menos M son potencias aquí para N mayor que M son potencias de A esto está en donde en S es decir que 1 está en S entonces ¿qué acabo de hacer? acabo de construir una formulita que me permite determinar que el 1 está en S ok entonces y además hay algo más interesante ¿no? mostré que hay conjuntos finitos elevando esas potencias en algún momento voy a construir el el 1 ¿listo? digamos esa es una esa es una primera cuestión interesante entonces el 1 está en S y el 1 se puede construir con las potencias de los elementos siempre y cuando se tenga que A por A debe estar en S muy bien entonces 1 está en S muy bien eso quiere decir que para todos de esta forma para todos los A existe en S existe un entero K mayor que 0 más pequeño tal que A a la K sería igual a 1 es decir yo puedo construir el 1 elevando a la K veces A ok listo entonces dicho de otra forma si yo tengo A acá yo puedo empezar a multiplicar por A por A por A por A por A por A aquí yo hago A a la K productos bueno voy a hacerlo acá un poquito antes hago A a la K productos y antes de ese A a la K bueno ese A a la K va a ser igual a 1 listo entonces antes de este último producto yo multipliqué por quien yo multipliqué por un A antes de ese producto yo tenía A a la K menos un productos es decir que A a la K menos un productos por A sería igual a A a la K pero A a la K es 1 muy bien eso quiere decir aquí que esta cosa de acá multiplicada por A da 1 los elementos que multiplicados por A dan 1 el elemento que multiplicado por A da 1 es la inversa es decir que A a la K a la K a la menos 1 es la inversa de A pero A a la K a la menos 1 al final es una potencia de quien de A y todas las potencias de A asumíamos que estaban en donde en S en S A a la menos 1 está en S es decir que perdón A a la K a la menos 1 está en S es decir que A a la menos 1 también está en S entonces acabamos de verificar que el 1 se encuentra en S en S y que A a la menos 1 se encuentra en S muy bien si A a la menos 1 se encuentra en S entonces yo puedo saber que yo sé que para un B en S usando esto que acabamos de construir yo puedo hacer yo puedo encontrar que B a la menos 1 se encuentra en S y yo había asumido que si A y un elemento B en particular B a la menos 1 se encontraban en S mi supuesto era que A por B a la menos 1 se encontraba en S y yo acabé de verificar en el teorema anterior que si tengo que A por B a la menos 1 se encuentra en S entonces S es su grupo entonces usando el teorema anterior S es su grupo S es un subgruco ¿listo? entonces otra caracterización en este caso para grupos finitos la clave de esto es esas potencias ¿no? entonces las potencias son son interesantes veamos otros ejemplos más de subgrupos veamos a ver si si lo que acabamos de escribir tiene sentido entonces un grupo G puedo construir al menos dos subgrupos el subgrupo con la identidad y el subgrupo G mismo que son subgrupos triviales ¿cierto? esos dos subconjuntos conformarían subgrupos triviales y los grupos cualquier otro grupo diferente A1 o AG es un subgrupo propio otro subgrupo es propio vamos a decir que cualquier otro subgrupo es propio ¿muy bien? ok otro ejemplito interesante si A es un elemento del grupo G entonces una cuestión interesante aquí es que esas potencias me estaban dando algo información interesante entonces yo puedo construir un conjunto solo con las potencias de A solo con las potencias de A al cuadrado al cubo etcétera puedo meter el uno acá A a la menos uno A a la menos dos A a la menos tres etcétera ok este grupo con las potencias de A y con el uno lo vamos a llamar el generado de A listo es el grupo de todas las potencias de A de todas las potencias de A listo y este es un subgrupo que puedo construir digamos que de una manera sencilla cogiendo solo uno de los elementos tal como hacíamos las potencias allá este es un subgrupo y es llamado el grupo cíclico generado por A este es un subgrupo y es llamado el grupo el subgrupo cíclico subgrupo cíclico generado por A de hecho es curioso porque lo que hacíamos cuando teníamos el conjunto en el caso de los conjuntos finitos era elevar las potencias 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 y nos daba el uno y volvíamos otra vez como un ciclo entonces arrancábamos arrancábamos saltando acá saltando acá en algún momento llegábamos por ejemplo aquí atrás donde estaba acá a un uno y volvíamos otra vez a saltar y nos volvía a dar A A cuadrado etcétera y volvíamos a llegar a un uno por eso le decimos grupo cíclico ¿no? entramos como en una especie de ciclo elevando las potencias y este grupo de aquí para nosotros va a ser bien importante los grupos cíclicos entonces vamos a dar cuenta que los grupos adentro tienen subgrupos que son cíclicos y podemos hacer la descripción de los grupos en términos de grupos cíclicos otro ejemplo es si teta es una una regla una aplicación que va de GH es un homomorfismo recuerden recuerden que es una aplicación que mantiene de alguna manera la estructura de los grupos entonces vamos a decir que el kernel de esa aplicación son todos los elementos en el grupo de salida tales que cuando yo opero el elemento sobre x me bota a la identidad en este caso de h y la imagen de el homomorfismo sería igual a todos los y en el conjunto de llegada en el grupo de llegada tales que cuando yo opero sobre x todos los y a los cuales llega el homomorfismo para algún x en g listo entonces yo tengo dos grupos g y h entonces ¿qué es el kernel? el kernel son todos esos elementos g y h y una aplicación teta entonces esa aplicación teta es un homomorfismo para que sea homomorfismo yo cojo teta de x como lo teníamos antes teta de a por b y eso me debe dar teta de a por teta de b si la aplicación no la aplicación necesariamente tiene que ser uno a uno si es uno a uno es homomorfismo sino es un homomorfismo listo entonces esta es la propiedad fundamental para que sea homomorfismo pero aquí simplemente hacemos una caracterización todos los valores que me lancen a través de la aplicación que me pasen la aplicación a través de la aplicación me lleven a uno conformaría en el kernel y todos los valores a los que llega la aplicación para algún x conformarían la imagen ¿listo? entonces tanto el kernel del homomorfismo como la imagen kernel e imagen del homomorfismo son subgrupos de g y h respectivamente entonces veámoslo por lo menos para el kernel los elementos del kernel están en este conjunto de acá entonces yo necesito que la identidad esté ahí entonces la pregunta es si la identidad se encuentra dentro del subconjunto que cumple con esta propiedad de acá entonces pensemos la operación es cerrada ok venga pensemos porque esto es un homomorfismo de hecho podemos hacer ejemplitos con esto pero voy a complicar la tendencia dejemosla por ahí y esto lo podemos revisar en clase necesito hacer un par de cositas antes para esto listo entonces ok muy bien entonces ya tenemos la noción de subgrupos nos quedó faltando ver porque el kernel y la imagen son homomorfismos después hacemos la prueba para esto listo dejémoslo por ahí era todo lo que les quería contar hoy muchas gracias